En este video voy a estar intentando romper varios récords mundiales dentro de BlockFruits Así que quédense hasta el final del video para ver todos los récords que pudimos romper Y ahora si gente, vamos a continuar con los récords que la verdad me costó bastante hacerlo Y hay récords que todavía me faltan hacer Y la verdad son bastante épicos Así que miren hasta el final porque se viene bastante potente Alguna vez quisieron comprar frutas baratas en BlockFruits Les traigo la solución BlockFruits, una página en la que vas a poder comprar bastantes frutas, gamepass, fragmentos Que salen bastante baratos y más baratos dentro de BlockFruits O sea, literalmente tenemos frutas permanentes Tenemos una Buda que está a un 15% de descuento, que está a 11 dólares Tenemos la Rocker que está a un 25% de descuento Tenemos la Kitsune que está a 26 dólares Tenemos la Portal Permanente que está a 13 dólares O sea, muy barato y aparte una Portal Permanente, una Kitsune Permanente Tenemos todas las frutas con descuento Miren, una bomba a 50% de descuento No puede ser que esté tan barato La Leopard, miren lo que está la Leopard Y a mí me salió como 30 dólares comprarla en BlockFruits Y acá en BlockC tienen más barato Y tenemos también Gamepass, ok Tenemos bastante Gamepass, vamos a ir a Home Tenemos Gamepass, el Fruit Notifier Tenemos los Scrolls, tenemos la Dark Blade Tenemos también el método de pago O sea, la moneda que ustedes quieran usar Podemos, no sé, poder dólares Y acá les aparece más fácil, igual yo lo voy a dejar en dólares Porque es más fácil Pueden usar mi código NATABLOGS en cada una de sus compras Para poder conseguir un 5% de descuento Miren, Apple Y les resta bastante dinero Les resta casi un dólar Hay que aclarar que después de cada compra Tienen que verse el tutorial de la página Que les va a mandar a un video Donde les muestra cómo reclamar el producto que compraron Porque hay mucha gente que no sabe cómo reclamarlo Que de por sí tienen que unirse al Discord Que el Discord lo tienen en la descripción de ese video O también está en la página Así que vayan a ver ese tutorial Antes de comprar un producto en Bloxfruits Para después saber cómo reclamarlo Y bueno, esta página se las voy a estar dejando en la descripción Para que puedan ir a comprar sus frutas Y a la siguiente los dejo con el video Record número 1 Esta vez vamos a intentar pasar el record de velocidad de Bloxfruits De una punta hasta otra punta O igualmente me olvidé decir algo Al final del video, ok Atentos Al final del video vamos a crear un record nuevo con Diego Que nadie lo hizo antes Lo van a estar viendo al final del video Es algo que nunca se hizo antes Y tampoco sé si lo vamos a lograr hacer Así que nada, quédense hasta el final del video Para ver si lo logramos hacer Y quedar históricamente en Blox Aunque no creo que sea tan así Pero bueno Nada, Diego Empezamos primero con el de velocidad Con el de velocidad Sí, sí, sí Te doy una fruta zone Así nos equipamos bien Dale Porque mira El último record de velocidad Fue de 5 segundos con 45 milésimas de segundo O sea, es un montón Necesitamos la raza humano acá en este caso Vamos a equipar la humano La kitsune Y necesitamos la zone Para hacer el test de velocidad Sí, las posibilidades son bajas De que salga Ok Ok, primera raza humano Tengo que cargar la B4 igual La B4, necesito que me des tu boost Para, te mando aliado Bueno, tú no necesitas la raza B4 Sí, sí, necesito la B4 ¿Te pego? Sí, sí, pego Pégame, pégame, pégame Ok, pará Ahí está Una piña más Listo B4 Aliado Listo 1, 2, 3, ya ¡Eh! ¡No me dejan lag! ¡No me dejan lag! ¡No me dejan lag! ¡Uh! ¡No! ¡What the fuck! Para, hay que hacerlo, no, hay que hacerlo, no Hay que hacerlo, no Ok 1, 2, 3 ¡No me dejan! ¡No, no, no! No puedo poner lag No puedo poner lag ¡No! Récord número 2 Estamos hablando de la kill más lejana de Bloxfruits Vamos a estar intentando batir este récord Que es bastante complicado Porque la kill más lejana Estamos hablando de café del CA2 Hasta nieve del CA2 O sea, es un montón Y ahora sí Vamos a ir con este world record A ver Andate bien de hito Tipo Hay un turuco, hay un turuco Con la portal ¿Serio? Sí, sí, sí O sea, tipo, cuando yo tiro la V y tú me matas Sí Te transporta a muchísimos, muchísimos millones de meter de aquí Sí A ver, a ver si no sale Ah, ya sé lo que quieres decir vos Tipo, cuando te estés yendo a la portal Yo matarte O dejarte con una habilidad que te quite años después Sí, sí, sí Ok, con Akitsune va a servir eso ¿Te ves la portal o la hago yo? No, sí, yo la tengo Yo la tengo A ver, a ver, a ver Te saco daño Y cuando te des a poca vida Tipo, decime cuando tengas como 200 de vida o algo así Ok, aquí ya No, no, tipo, yo me voy a salir A ver, quítame el año ¿Tú te tienes que salir? Sí, sí, o sea A ver, me explico Cuando te metas a la B de la portal O sea, cuando literalmente toques la B Te voy a tirar la Z de la Akitsune Y la Akitsune te va a matar después Y no sabemos dónde está la B de la portal Así que, lejos está Te voy a sacar la B A ver Saco vida Saca mi vida Saca mi vida ¿Cuántos kills faltan? No, dos más Eh, dame uno más Uno más ¿Uno más? Ok Tírame la Z, tírame la Z Ah, tengo una idea Vamos al C a 3 Vamos, vamos Una más, una más Ok, ok, ok Tipo, apenas estés tocando la B de la portal Yo tiro la Z Igual lo tradicional de la kill más lejana Es lo de Venga Tirá, tirá A ver Sí Sí, 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 sí Viste, viste, viste World Record roto ya Sí, 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 sí Aunque fue un poco simple Se vio la pantalla Este record O bueno, el que vamos a intentar batir Es el de la raid más rápida de Blockfruits Este record está en 9 minutos con 11 segundos A la persona le sobraron 9 minutos y 11 segundos para terminar la raid Y nosotros vamos a estar intentando romper este record Nuestro plan es usar la Buda El arte sanguíneo Puntos en espada con el cliente dragón Mucho mejor Una de mis ideas también era usar la B4 Usar la Cyborg Que bueno, tengo que ir a buscarla ahora que me doy cuenta Bueno, ahora que me doy cuenta yo también tengo que ir a buscar la Cyborg, chicos Porque tengo la... Igualmente, con que sea una espada que pueda atacar a todos juntos Mejor Ahí está, ahí está Estas cosas, estas cosas Bueno, ahora vamos afuera y nos activamos la B4 O sea, no me acepto nadie No me acepto nadie Les mandé ahí para que no nos matemos ¿Cuál es la red más fácil? ¿Flame? Ok, acá afuera venden Ah, pero no tengo puntos en espada Pueden hacer puntos en espada si pueden No, defensa Así Espada 1800 en combate Sí, la fruta Ah, pará ¿Tenés la... ¿Tenés la... La Kitsune realmente, no, Yuta? Yo para no sacartela Igualmente creo que sirve una Kitsune ¿Te da igual la Kitsune? Bueno El que tiene plata no se queja ¿Sirve? Tipo Igual A ver, probemos primero con Kitsune Primero Ya que estamos, probamos con Kitsune Así no se la saca Claro El spam Y los clics que tiene Aparte si no la pierdo Pues es muy cara la Kitsune Demasiado caro Bueno, vengan afuera, así nos sacamos la... Así nos ponemos B4 Así arrancamos con B4 Va a quedar Te saco aliado, te mando aliado No, 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 pero no me acepten Activen B3, activen B3 Listo, ahora, ahora, espérenme, espérenme Porque ya nos vamos a venir matando A ver Te pego una Pegame, pegame Otra más Te pego Listo, listo, listo Eh, mándenme aliado Mándense Ali, mándense Ali Listo Vengan, vengan, vengan Vení, Yuta, vení Listo Empieza Vengan, vengan, vengan Uh, se murió uno Aquí No importa, no importa Listo Ajá Ajá Que bendición Que bendición Que bendición ¡Ah! Gracias. 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 Nos quedamos con los 8 minutos.. 8.15. Teóricamente no se pudo hacer. Es que no se que podemos usar. Porque tenemos la.. No se a verdad. No se.. Yo tengo puntos en la espada. Así que mucho no puedo hacer. Pero.. Pero nada no se. Nos faltan blessings igual. Yo creo que un blessing de storm cada uno, cheto. Pero bueno. Este World Record por el momento no pudimos. Record número 4. Vamos a estar intentando conseguir la mayor cantidad de kills. al mismo tiempo, así que quédense porque batimos el récord que estaba creo que en 12 kills o 11, no me acuerdo nosotros sumamos un NPC para ver si podemos romperlo, así que nada, vamos a seguir con el récord, les voy sacando vida ahí mientras, pero quédense tipo acá yo saqué foto yo lo pasé en general, ahí viene al fin, vamos, ahí viene con todos los poderes, listo les voy a bajar, primero les voy a bajar vida, el NPC se va a contar, ese NPC, eh ah, me ataca, pegate, pegate, pegate ellos pegate, 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 pegate chicos ahí, eh, todavía no todavía no ojo, ojo, bueno, creo que se logró a ver, vengan de nuevo, porque no tipo, quiero hacer todas las kills de una, no activen B3, no activen nada en especial, eh activen PvP, activen PvP, a ver si te tiene PvP si, 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 si oh, oh, oh ay Dios 1, 2, 3 si, 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 todos juntos, todos juntos los matá todos juntos lo hicimos, lo hicimos, mataste a lo que estoy sufriendo ok, ya rompimos el récord chicos, ya está récord número 5 vamos a estar intentando cargar la raza B4 en el menor tiempo posible voy a activar B3 a la cuenta 3, 2, 1 ya ok, no, no, no sé no sé no sé en qué momento activé no sé en qué momento me cargó la B4 pero ella ya la tenía récord número 6 vamos a estar intentando matar a todos los jefes del CA1 en el menor tiempo posible el récord estaba en 2 minutos con 26 segundos y 15 milésimas de segundo así que vamos a a por el récord gente lo que vamos a hacer es de matar a todos los jefes del CA1 en el menor tiempo posible creo que el world record está en acá que me fijo está en 0,2 26 con 15 o sea 2 minutos con 26 segundos y esas milésimas listo anda preparando ¿ya compraste? sí arranca en 3 2 1 ya listo en este acestepemos ahora vamos a ir a nieve no 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 al lado el lago el volcano volcán roto el sol uff ahí está hace este pestbuk sí 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 volcán fortaleza magina ah ¿cuál vamos después? eh cielo superior cielo superior bueno mata a ese y después vamos al otro Listo, vamos a presión, no, 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 no dije nada, casi me volví Listo Pero rápido Listo, presión, presión, presión Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿dónde están los gordos estos? ¿Cuál falta? Ah, el de Underwater ¿Fountain? Sí Underwater y el otro Anda siendo el portal de Underwater Y vamos primero al de bajo de agua Después vamos al de Cyborg Listo, vamos Ya, 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 el último que falta El último, siempre falta otro No Puente, marine, cielo Visión, cielo superior Subacuático Eeeh No, no falta ninguna más ¿Ninguna más? No, porque en Coliseo no hay, de cierto no Y la principal tampoco Marino tampoco Ciudad de en medio tampoco Y los demás ya lo vemos Ahora, haceme portal al medio Al medio? Sí Eh, ciudad Portal, ya Sí, sí, esquive, tipo así de pasada Ya, ya lo rompimos Ya, Gigi Gigi Easy record Easy record Record número 7 Vamos a estar intentando matar a Ripindra en el menor tiempo posible Ahora que tenemos Calis Todos si tienen Buda, pónganse Buda, tipo No importa, pónganse Buda Ahí, ya fue Mándeme Ali Y apenas, apenas inicie No tengo el contador puesto Está en 41 segundos Así que vamos a hacerlo rápido Eeeh Apenas, apenas aparezca Apenas se ponga todo nublado Empieza el conteo No, por el Clonómetro Ahí Ahí está ¿Quién es? Eh, el hacker Ahí está ahí Andate a zona segura por la jugante Que te mate Yo le envío el enzo a todo el mundo No, pero salí, salí, salí ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? No, pero es nada Acepta la alianza Ahí voy Invocalo, invocalo, invocalo No, falta es hacky rosa Ok, ¿quién tiene hacky rosa? Yo no tengo Si no puedo venir a poner Yo, porque yo lo tengo Yo también lo tengo Ah, no, ya lo tengo ¿Ya lo pusieron? No Ok, ya lo tengo No, ya lo puse Winter Sky Listo Ya me lo puse, eh Es hacky Sí, ahí estoy Eh, que está No, ya lo pusieron No, yo me lo estoy poniendo para ponerlo Sí Hacker, cuando te diga Poné el Calis Ah, no quería atacarlo Perdón, perdón Ahí lo puse Ahí lo puse, ahí lo puse Invocalo, invocalo, invocalo 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 Hacker, invocalo Y metete a... A pirate Uno, dos, tres Ya, listo Empezó, empezó, empezó 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 Se está muriendo No te doy nada, no te doy nada 11 segundos creo que ¿Dónde está el gordo? Ahí Ah, Dios Está acá, está acá, está acá Está acá, está acá ¿Dónde está? Ah, no llegamos 41 con 41 Ah, tío, verdadera forma No, pará 41 No, no No, no ¿Qué es? Ah, yo No, no, no De verdadera forma Es imposible Para mí 41 Matarlo En Matarlo En verdadera forma Porque si no No hay chance alguna Allá está arriba No No Estoy reladeado No Ahí está Ahí Condición, condición Ok Ok ¿Y esto? Ok Bueno Nos repasamos Tardamos como un minuto y 40 Eh, creo Para mí 41 segundos es un montón No sé si tardamos 42 segundos Yo creo que no Pero bueno Lo que vale es la intención Bueno, teóricamente creo que no se pudo Y este es el último record del video Vamos a estar intentando hacer la torre de frutas más larga de Blockfruits Como saben las frutas se caen siempre que haces una torre de 4 Así que voy a intentar batir ese record junto a los suscriptores Que bueno, si hay alguien que lo rompe vamos a volver y vamos a hacerlo más largo todavía Se re salió Diego Eh, Diego Pero Diego, Diego Eh, Diego se va, no entiendo Esa es perra Hola, hola Yo no sé por qué se te deja de escuchar ¿Se me deja de escuchar? Sí No, re raro A ver qué fruta ¿Quién es fruta? ¿Futa humo? Ohio Porque sí Ah, el chip Sí, sí Si tiene otra cuenta, una se Igual es porque me callo No, es que estoy a la nota Ah Es que iré Uh, bueno Eh, ¿te tocó eso? No hay chance Bueno, igualmente No sé cuánto se puede hacer la cosa Bueno, a ver Quién es fruta Oh, sí Una corte Ok, ok Ahí vengo Voy a, voy a la dimensión De verdad Quiero ver si puedo girar Digo, si puedo girar No, si puedo hacer la torre Porque no sé cómo Eh, ¿cómo entró ese? Si yo estoy en team Eh, eh, ¿cómo? ¿Cómo hizo? Si yo tan Eh No, Ohio Si yo tan zona segura Bueno, acá estamos Es uno, dos Claro, listo Ay, Dios Es uno, dos Tres Cuatro Cinco Ok, va resistiendo Lástima los movimientos Seis Ok, 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 ok De seis se puede ¡No, se cae! Hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Ah, eres para salir Ahí hay un Ven a salir Pese que mande Ok, de seis se puede Dios Giro fruta Giro fruta Giro fruta Y si no pueden girar frutas Salganse Así entran otros Ay, Dios mío Dios mío ¿Cuándo somos? Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Somos doce Pero Ay, Dios Si no les deja girar Salganse Así entran Otra Bueno, Dios mío Ok, ok El god El god floppy Sé que es floppy Ah, sí 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 Y eso pasó Bueno, voy a la inmersión por acá Quiero ver si me dejan ¿Cuál es la que tiene mejor hitbox acá? La corte tiquita al último Así que creo que era humo Es indicada para la hitbox La corte tiquita al último Ok, ok La arena La corte Y otra corte Ah, se puede hacer de Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son seis frutas Ah, me faltó Ay, no se cae Quieto Listo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete frutas Ay, no, se cae Se cae Se mueve No No, no, no Es porque Ay, Dios No te voy a caer A la corte a lo último La corte a lo último Sería humo Hielo, hielo Otra hielo Arena Ah, no te voy a agarrar Ahí, pasar a corte La corte tiquita Así Ah, me voy a ir igual Otra vez, otra vez Humo Hielo 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 Arena Uh, no sé cómo voy a hacer Ay, Dios Se cae Se cae, se cae Humo Hielo 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 Arena No, no, no Se va a caer Se va a caer Se cae Se cae ¿Cómo hago? Humo Hielo Hielo Otra hielo Otra arena Corte Ahí, la corte quietita Stop, ahí Sí Ok, ok Creo que el máximo ya es de 7 O necesitaría frutas como la barrera Que me toque la barrera Para hacer una buena torre Pero, por el momento Tipo, como somos el primero Los primeros a hacer esto Vamos a dejarlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Una torre de 7 frutitas Yo creo que ahí está bien Ya, si lo llaman a romper Voy a hacer una torre de más Ay, pero haz que Diego tiene cáncer En los auriculares Ah, ni si te olvides Usual de Buda Porque quiero matar a Ripindra En el menor tiempo posible Así que Les voy a decir Bueno, pues ya está Este récord Que no sé cuál es Porque les voy a poner todo desordenado Digamos que Como es nuestro Ya lo rompimos Así que si alguien lo va a romper Para cuando lo rompan Vamos a hacer otra torre de frutas Pero más grande De 100 frutas Hay un montón Es imposible eso ya Pero sí Seguramente de 14 frutas Va a ser necesario Pues miren Entonces se movieron No importa Ahora, muchas gracias chicos Me les voy a almacenar todas Oh, sí Bueno, ahora gente Estamos en una cuenta Que me prestaron Que bueno El world record De subir una fruta de maestría El menor tiempo posible Está creo que en 56 segundos O algo así Era como parece Era 55 segundos Con 8 milésimas ¿Y qué pasa con esto? Vamos a intentar romperlo El chabón O el chico Que lo hizo Lo hizo en el CA2 No sé por qué Porque lo puede hacer en CA3 No dijo que eso era Parte de la regla Así que lo que vamos a hacer Nosotros es ir a la última isla De Blockfruits Y subirlo ahí Ahora, espero que no me ataquen Porque la verdad que no No tengo nada acá Tengo la roqueta nivel 1 Vamos a intentar romper ese récord Va a empezar El contador Cuando yo le empiece a pegar A los NPCs, ¿ok? Bueno, cuando yo esté en la isla Porque todavía era Una de las últimas islas Acá no era Nos agarramos el Gran Brigada Nos vamos a una de las islas Que está allá en el fondo Igualmente todavía No sé por qué No lo hizo en esta isla No era parte de las reglas No hacerlo Así que No sé Lo hizo en CA2 No sé qué le pinto A hacerlo en CA2 Así que vamos a romper ese récord Es bastante simple Igualmente romperlo La verdad que no No hay nada Por el estilo Aunque no tenemos El porto de maestría Eso es troll, ¿ok? Porque no tenemos El porto de maestría Tal vez nos cuesta más Espero que no, ¿no? Porque ahí sí sería Medio Ohio Bueno, igualmente Creo que llegamos, ¿no? Está en 55 segundos Casi 56 Así que tenemos que romper eso Voy a agarrar el selva Igualmente No creo que sea tan difícil Romper ese récord Es una boludez O que eso creo yo, ¿no? Porque tal vez Me cuesta un montón Tuve que tener el cronómetro preparado Ahora arranca Como estamos llegando ya No sé en esta isla Un video más, mi gente Para parar el tiempo Y bueno, gente Suscríbanse Si es que les está gustando este video Hay récords Que no pudimos romper Pero bueno, ya esto está muy difícil de romper Ya tipo la raid Es casi imposible romperlo Lo de... ¿Qué otra cosa nos gustó? Lo de Ripindra No era imposible Solamente me faltaba equipo No digo que los subs No hayan ayudado O hayan demasiado Pero hay que playarlo Mejor eso Aunque ya de por sí 44 segundos Que tardaron Es muy, mucho O sea Es demasiado poco En cual Yo creo que se puede Métodos deben haber El tema es que nosotros También lo empujamos A Ripindra Y eso nos sacaba tiempo A ver Empieza el conteo En 3 2 1 Iniciar 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 Creo que tengo puntos En espada, ¿no? No No me falta Dale, dale, dale 29 segundos Hoy, pero amigo Listo, listo, listo Empezó 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 Listo, ya está Ya está Detener Ya está Ya rompimos Ya rompimos Gente XD, así es fácil Yo les dije Igualmente es casi tarde O sea, 47 segundos Me cagué todo Igual, dije No llegaba XD Bueno, este ya lo rompimos Nos faltaría uno Que ahora lo van a ver Record número 10 O no sé Número 9 tal vez Este record Consiste En Girar fruta nueva En el menor tiempo posible O sea Desde una cuenta Nivel 1 Girar una fruta nueva En el menor tiempo posible O sea Eh Girar random Y como saben Para girar random Se necesita Creo que 34.000 de dinero Así que No, no, no El world record Está en 6 minutos Con 20 Creo Eh No sé por qué Hijo el mundo Tengo 25 Me desperté Rega acá Bueno Eh Sacales daño Y digo vida Y yo Y los termino de matar Cuando Apegas ataque a uno Empieza No Sacale más acá No Empieza en 3 2 1 Ah Aquí Empezó con teo Empezó con teo Empezó con teo Empezó con teo Un clic más A cada uno Ay Dios mío Terrible Ahí está Uy Uh Listo Mira uno Ahí atrás Uh Nivel 50 Nivel 50 Ay Agar 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 Listo, listo. Hacer portal a Kozo, a Jungla. Necesito ver cuánto dinero necesito. Ajá, muy bien. 32.500 necesito. ¿Y quién es? Eh, 3.000. Tenemos que andar a Ciro Superior. ¿A dónde vamos? Ciro Superior, Ciro Superior. Acá. Si te acuerdas de algún lugar con cofres... Tipo... No puedo saltar. Ayuda, asume a su puerta arriba. A ver, ¿dónde hay un lugar? En... En... Vale, Pueblo Pirata, Pueblo Pirata. Ajá. ¿Dónde hay Pueblo Pirata? ¿Dónde hay un Pueblo Pirata? Mira uno ahí. Venga, aquí hay dos, uno de diamantes. Sí. Mira otro, mira otro aquí arriba. Últimamente me voy a poder hacer la misión, creo. Tráemelo a todos. Tráemelo. Sí, tráemelo a todos. No, no se llega a ti en pedo. No, no, no. Ve, ve, ve. Déjame ver, jefe. No lo maten nunca. No llegamos ni en pedo. No, no, no. Ohio. vamos a los brutos, vamos a los brutos, ya fue no, no llegábamos ya, ya está no, me rindo, me rindo no, no lo mato ¿te contó? no atreves a todo a todo no, 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 no me rindo